¡Familia! Aquí la Zoom, invitaros a que escuchéis un nuevo single, está disponible en todas las plataformas digitales, PaiPai, y nada, si queréis conocerme un poquito más, empieza Draw My Life. Voy a dibujar y ahora vuelvo. Hola amigos y amigas, pues sí, aquí estoy, esta soy yo. Para los que no me conozcáis, me llamo Susana, que se pronuncia Susana, pero se escribe con Z. Es una larga historia, cometo en Marruecos. Pero lo de Marruecos te lo cuento luego, ¿vale? ¡Cachán! Pues sí, nací el 17 de febrero, soy acuario, acuario de libro. Y sí, sí, esos mofletes son míos. Era lo que viene siendo un bebé bola. En el hospitalet del Llobregán. Os punta let, ciudad city. A los cuatro años se dieron cuenta que no veía tres en un burro y me pusieron unas gafas de culo de botella que fue mi perdición. ¿Qué marcarían mi infancia? Dice mi madre, yo no me acuerdo que de pequeña estaba todo el día canturreando sin sentido. Así que me apunto a una escuela de música en la rambla del hospitalet. No fue bien. Fui lo que ahora llamamos bullying. Lo que más feliz me hacía se convirtió en mi tortura. Y me desapuntó. Bueno, bye bye music por un ratito. Al dejar la música enfoqué en otras aficiones, como por ejemplo el básquet o el nuevo miembro de nuestra familia. Era drag, era draquete. Primera incursión en el mundo del arte fue haciendo alspasturets. Era el soldad del guitarro, el soldado de la guitarra. No tenía ni puta idea de tocar. Hice tres acordes y canté shock un queenie. Primera banda fue a los 10-12 años. Era una banda con mis primos y se llamaba kamikaze. Pasemos a la edad del pavo. A los 14 años, lentillas. Típico, el patito feo se convierte en cisne, bla bla bla. Bye bye. Me divertí en una hippie y forré todas mis carpetas de instituto con la cara de Bob Marley y Janis Joplin. Aprobé la selectividad con un 6. Me regalaron mi primera guitarra. Les di las gracias con un gran disgusto. Me rompí los dientes. A los 18 años, me tiré de un tobogán acuático. Bueno, a lo que íbamos. Estudié ingeniero agrónomo. Sí, sí, quería ser payesa. Yo viví en Girona, pero tampoco fue bien. Demasiada party. Así que a mitad de carrera decidí volver a Barcelona. A los 19 años, entré a formar parte de lo que sería mi primera banda. Abia Yala. Traducido, Madre Tierra. Llevamos un hardcore melódico. Allí escribí mi primer hit, La Hormiguita. ¡Bum! A partir de ahí empieza la explosión de bandas. Abia Yala, Mystic May, Los Rancios, Yarubayan, Dr. Fankestein. ¡Ya está! Pasé por muchas bandas. Quería aprender, aprender y aprender. Pero mis padres seguían insistiendo. Tienes que estudiar, hija mía. Tienes que estudiar. Así que volvió a la universidad. Esta vez estudié enfermería. Creo Roja Tarrasa. Y sí, esta vez la terminé. Pero a mitad de carrera yo ya sabía lo que quería. Quería dedicarme a la música. Después de estar un año trabajando en urgencias, decidí dedicarme por completo a lo que era mi pasión. Un buen día recibo la llamada de un músico marroquí, el cual me decía que fuera a trabajar con él y con una banda que desconocía durante tres meses a Marruecos. Sin pensármelo mucho, decidí aceptar. Mi primera vez en Marruecos. Esa experiencia cambiaría mi vida y mi voz por completo. Entro a formar parte de la banda Radio Malanga. Verdad que tuve muchísima suerte. Una de las bandas clave del sonido Barcelona y del mestizaje. Afrobeat, reggae, funk, hip hop, latín, R&B. Diez músicos poderosos y talentosos a los que recuerdo con mucho cariño. Hacíamos wow music. Con esa banda giramos por toda Europa durante meses. Un disco grabado en el barrio Jofton Gore de Dakar. Hay un documental en YouTube, Dictubab, el paraíso del blanco, en el que puedes encontrar cómo grabamos este disco. Corre, ves a verlo. Seguimos con las bandas. Roots Mama, con cuatro mujeres poderosas al frente. Después pasamos a ser ocho y después pasamos a ser dos. ¿Quién es quién? Nos fuimos a vivir a Rabat. Alquilamos un piso en el barrio de Akdal. Mi estancia en Marruecos duró unos añitos. En el 2014 me ofrecen hacer un featuring con un músico marroquí. Fue nominado a los premios Meditel Morocco Music Awards. Que es como una especie de Grammys marroquí. And the winner is... Joder, nos dieron el premio. Ana Bejer significaba estoy de puta madre, algo así. A mediados del 2015 he decidido volver a Barcelona. En mi familia empezaron a nacer cachorros. Extrañaba mucho a mi familia. Coge maletas y vuelve a Barcelona. Vuelta a Babylon. No money, no contacts, walú. Como dicen en Marruecos. Pero siempre, siempre positiva. Ya en Barcelona recibo de nuevo una llamadita. Recuerdo que estaba muy dormida. Me dijeron que querían que participara en el programa de la voz. No tenía nada que perder porque no tenía nada. Estaré eternamente agradecida. Fias a esa visibilidad tuve la oportunidad de seguir trabajando. Aparte de tener un club de fans. Los Demoniers. Plutal. Es en ese momento en el que empiezo a plasmar mis ideas. Tengo muchas canciones que nunca han salido y creo que es el momento de mostrarlas. Cabecita empieza a cocinar lo que será mi primer álbum Soul Fire. Primer single se llamó Run Me Down, que significa atropellame. Fuimos a rodar a Marruecos como homenaje a mi segunda casa. Soul Fire se estrenó el 24 de mayo del 2019. Con mucho esfuerzo y mucha ilusión exploté purpurina. ¡Wee! Pero dos meses después no podía imaginar que viviría el peor momento de mi vida. La pérdida de una de las personas que más he querido jamás. Por muy dura que sea la vida, siempre hay que seguir. En las noticias aparece COVID-19. Entramos en el estado de Alarga. En pleno confinamiento mi creatividad empieza a explotar. Encuentro un pai pai. Pongo a escribir descontroladamente. Y decido rodar el videoclip con un presupuesto de 40 euros. Todo es posible. A veces. Pero todo es posible. Pues sí, muchas vidas dentro de una vida. Espero que hayáis disfrutado. Os abrazo y dale al pai pai.